En primer lugar, reiterar nuestro agradecimiento, como se lo hemos expresado al Ministro, por recibir la delegación oficial, esta visita oficial del Gobierno de Nicaragua, como un país hermano de una historia muy larga de relaciones diplomáticas, fundamentalmente relaciones de hermandad, de fraternidad, de solidaridad, de apoyo mutuo en sus proyectos, sus programas, sus luchas históricas. Agradecemos la recepción y hemos tenido una mañana de conversación muy positiva, muy clara, una reunión muy fructífera en la que hemos tocado los temas que ya ampliamente se ha referido el estimado Ministro de Relaciones Exteriores de Argelia. Hemos conversado sobre la dinamización de nuestras relaciones políticas, diplomáticas, de intercambio y de la apertura de nuestras respectivas embajadas en nuestros dos países. Hemos tocado los temas de la situación internacional, hemos conversado sobre la posición de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega, con relación a la situación de Palestina, el apoyo y la solidaridad al pueblo de Palestina y la condena a actos de genocidio y de crímenes de guerra cometidos por el Estado de Israel. La cooperación mutua en los organismos internacionales, en los foros internacionales y la preocupación y el fortalecimiento de nuestros dos países por la paz, la estabilidad, la seguridad internacionales, el desarrollo de nuestros pueblos. En síntesis, continuamos de manera con voluntad política, con voluntad de Estado, de gobierno, fortaleciendo nuestras relaciones comunes, buscando implementar proyectos, programas y activar la Comisión Mixta, que en una visita que hizo el presidente Ortega acá a Argelia en el 2007, se aprobó y vamos a darle impulso y dinámica a esa Comisión Mixta y a otros acuerdos que vamos a consensuar mutuamente para continuar con estas relaciones positivas e importantes entre nuestros dos países. Así que muchas gracias al canciller Ataf, le reiteramos el saludo de nuestro presidente, comandante Daniel Ortega, al presidente Tabón, al pueblo de Argelia y a ustedes, muchas gracias por su presencia.